014 BB-2717, estamos hablando de Nissan Versa, modelo 2012 Esta unidad presenta daños en parte delantera Dañando marco radiador Bastidores, bastidor derecho principalmente dañado Presenta daño en suspensión, daño en puerta Poste, cristal parabrisas con daño Presenta daño en cofre Presenta daño en alma Múltiplo con daño Múltiplo no, aparentemente sin daño No cuenta con batería, computadora Bonos niveles Marca buen nivel de aceite Daño en alternador Cosado lateral No presenta daño en puertas Daño en suspensión trasera Dienso Dienso Fase porta cajuela, aparentemente sin daños Dienso con daño Puerta trasera Con daño en igual que puerta delantera Recorridos Daño en un toldo Marco de puerta con daño Cientos traseros completos Daño en volante y tablero por bolsas de seguridad Este original de agencia Transmisión automática con daño En como O manija O palanca Este parabrisas con daño Adiós Adiós